Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Dos, tres. ¡Fuera, fuan, fuan! ¡Fuan, fuan, fuan! ¡Fuan, fuan, 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 fuan! Hoy quien toca, hoy toca Shoot Fusion. Vamos chicos. ¡Raui! ¡Gracias! ¡Otro, otro, otro! ¡Casi! 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 ¡In! ¡Ariac! ¡Ariac! ¡Gracias! 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 ¡Bien ramas! ¡Bien ramas otra vez! ¡Gracias! ¡Bien, buen punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buen punto! ¡Bien, buen punto! ¡Bien, buen punto!